¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud ¿Fueron tus manos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud ¿Fueron tus manos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé saber más No sé arreglar